Fue ante un estadio vacío por sanciones al mismo, por lo que el equipo hondureño no tuvo el público a su favor. México llegó a innumerables ocasiones, pero lo de siempre, hay poca contundencia para hacer los goles. Y con un autogol, México fue capaz de ganar uno por cero. Y prácticamente tienen la clasificación al mundial en la bolsa, aunque esta matemáticamente no se tenga aún definida al 100%. Lo de siempre, el equipo es muy predecible, jugó muy mal, no concretó. Y me parece que estamos viendo los últimos partidos del Tata Martino al frente del seleccionado mexicano. Vámonos con Stephanie Fuentes, que nos tiene más. La selección mexicana consiguió un agónico triunfo por la mínima diferencia ante su similar de Honduras. Con ello, el tri tiene pie y medio en la Copa del Mundo de Catar. Jorge Taylor, auxiliar técnico del Combinado Nacional, se pronunció sobre lo complejo que ha sido disputar la eliminatoria a la CONCACAF. Son partidos muy duros, donde los rivales imponen jerarquía, imponen mucha resistencia. Y hasta la última fecha de jugar la eliminatoria no está definido quién va al mundial. A pesar de las altas posibilidades de amarrar un boleto directo dentro de los primeros tres lugares de la clasificatoria, Taylor afirmó que no se confían y que el duelo ante El Salvador no se tomará a la ligera. No, tranquilidad no. Yo creo que en el fútbol tranquilidad no... Cuando vos tenés tranquilidad no es bueno. Tenemos que seguir de la misma forma, pensar que todavía no conseguimos el pasaje al mundial. Nos falta todavía un paso. Dimos un paso importante hoy, pero falta un paso, que es el paso, el boleto definitivo del mundial. Por último, habló sobre la confianza que tiene el Tata Martino al poco efectivo tridente ofensivo Jiménez Lozano y Corona. No, la confianza Tata la mantiene intacta porque son jugadores que en cualquier momento aparecen y van a convertir goles. Son jugadores de gran jerarquía, juegan en un fútbol altamente competitivo y ellos lo demuestran domingo tras domingo. No quiere decir que va a perder la confianza, nada que ver. Tata tiene mucha confianza en ellos y seguramente le va a seguir teniendo confianza, no tengo ninguna duda. Para Imagen, Stephanie Fuentes.